La Diputación ha aprobado en pleno la creación de una nueva empresa pública, una sociedad limitada que se encargará de la promoción turística y que, por tanto, sustituirá al Patronato de Turismo que desempeña esta labor desde hace 37 años. La medida, introducida en la sesión plenaria por la vía de urgencia, no supone más que un ajuste jurídico, en opinión del presidente del órgano supramunicipal, el popular Elías Bendodo. El Patronato se transforma en una empresa pública por dos motivos. Motivos jurídicos y motivos económicos. A raíz de la ley de reforma local del Ministerio de Hacienda y también por sugerencia de las asesorías jurídicas del Ministerio, recomienda llevar a cabo esta transformación. Es un simple trámite burocrático. Yo creo que no hay que darle más importancia que ese y que el sector está perfectamente informado. Yo quiero dejar claro y garantizar, pero no porque lo decidamos así, sino porque es mi forma de entender el turismo. Como ustedes saben, yo fui concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga durante cuatro años y fue decisión nuestra crear un foro del turismo de Málaga Ciudad donde las decisiones en la ciudad de Málaga en aquel entonces no las tomaba yo como concejal, sino que las tomaba el foro del turismo en la ciudad de Málaga y aquello funcionó muy bien. La nueva empresa se financiará con dinero público y mantendrá la misma partida presupuestaria que el patronato, cercana a los cuatro millones de euros. Bendodo también se ha comprometido al traspaso de sus trabajadores, un total de 28. Actuaciones como esta son las que salvan el futuro de la gestión turística aquí en la Diputación. Miren ustedes, cuando llegamos al patronato de turismo la deuda del patronato era en 2,6 millones de euros, ahora es 1,2 millones de euros y la deuda financiera era de 4,6 millones de euros y ahora es de 3,8. Recibimos el patronato en quiebra y la salida más lógica era el cierre. Lo salvamos en aquel entonces y ahora seguimos dando los pasos para la consolidación definitiva del ente de gestión turística que es la razón de ser fundamental de la economía de la provincia de Málaga. Por tanto, tranquilidad absoluta que esto simplemente es una recomendación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cambiar la forma jurídica de la... Antes era una asociación y ahora es una sociedad mercantil, simplemente es eso, pero los trabajadores, las decisiones y la representación del sector privado va a seguir siendo exactamente igual. El patronato se mantendrá pero como órgano de carácter consultivo. La medida, según defienden los gobernantes populares del ente, favorecerá la gestión. Además de que, aseguran, cuenta con el visto bueno de la intervención. La legalidad es que la reforma de base de régimen local que tramita el Gobierno y las consultas que a los propios servicios técnicos jurídicos que hemos hecho a nivel estatal nos indican que, desde luego, el patronato de turismo en su confección jurídica actual no es la mejor manera de poder gestionar todo el recurso, todos los recursos públicos con los que venimos desarrollando la acción turística. Es por eso que se nos combinó, de alguna manera, a que fuéramos transformando esa realidad jurídica a una realidad jurídica que tengo que también decirles así, que no dista mucho, no dista nada de la que tienen en otras comunidades, en otras provincias, en otras ciudades.